Y tenemos en línea con otro aspecto importante a Gustavo López, presidente del partido Forja y vicepresidente del ENACON, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Gustavo? Qué gusto. Luis Lauje, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte. Un gusto, verdaderamente. Sí, para mí también, por supuesto. Te tengo mucho aprecio, lo sabés. La verdad que da gusto, me gustaría, bueno, capaz que después te lo pregunto, pero digo, me gustaría mucho hablar de la realidad política y lo voy a hacer, creo, que en otra ocasión. Porque en este caso te convoco por una cosa muy específica que movilizó bastante, que tiene que ver con, este lunes pasado se cumplieron los 90 años del fallecimiento de, nada menos que don Hipólito Yrigoyen, un tema que parece circunscripto a los radicales, pero sin embargo toma una envergadura por lo que significó Hipólito Yrigoyen. Y vos como presidente del partido Forja, nada menos que esa fuerza de orientación radical de jóvenes argentinos que era Forja, en el 35 hicieron mucho y militaron mucho a Hipólito Yrigoyen, pero bueno, un hombre, un prohombre abandonado que murió en la miseria y que hizo tanto por la Argentina, ¿no? ¿Qué es para vos Hipólito Yrigoyen? A ver, bueno, vos lo has descrito muy bien, un hombre que hizo tanto que murió en la miseria, digo, invirtió su fortuna personal en la transformación política de la Argentina, encabezando dos revoluciones, la de 1893 y la de 1905, siendo el primer presidente electo por el voto popular en la Argentina, produciendo transformaciones que para la época eran muy importantes y se lo acusó de todo lo que se lo podía acusar. A ver, Yrigoyen fue el personaje político más importante de finales del siglo XIX hasta la aparición de Perón. No solo dio lugar al surgimiento del primer partido político moderno de la Argentina, que es el radicalismo, 132 años va a cumplir el radicalismo, sino que además de esas entrañas nace Forja, que es el puente de plata, el puente comunicacional y generacional entre el radicalismo y el primer peronismo. Digo, Jauretche, Homero Manzi, Delepiane, después Escalabrini y Ortiz, todos ellos, fundadores de Forja, terminan siendo el insumo básico ideológico de ese primer peronismo con los cuadernos de Forja. Digo, pensar que Forja solo duró 10 años, eran Yrigoyenistas, que todo ese material del nacionalismo popular, de mirar a la Argentina desde una mirada latinoamericanista y no de una mirada europea, sirvió para la fundación de ese peronismo. Las cuestiones del petróleo, las cuestiones del ferrocarril, las cuestiones del Estado. Bueno, Yrigoyen es una persona que lo describe muy bien Galazo en su libro Don Hipólito, cuando en el 2016 se cumplieron 100 años del primer triunfo electoral de Yrigoyen, dos veces presidente. La segunda vez, con más del 60% de los votos. Solo superado por Perón en su tercera presidencia, que sacó más del 61% de los votos. Digo, eran personalidades que ocupaban todo el espacio político. Yrigoyen, cuando fallece, hay que recordar Yrigoyen, llega a la segunda presidencia ya grande, 76 años, 76 años para 1928, que no son los 76 años de ahora. Sí, por supuesto, él gobernó desde el 16 al 22 y después del 28 hasta que vino el golpe militar de 1930, ¿no? Claro, y empieza la década infame, por supuesto, ¿no? Exacto, primer golpe militar de la Argentina moderna. Terrible, terrible. A los 78 años estuvo un año preso en la isla Martín García. No, un año. Y en el 31, como vuelve a ganar las elecciones al radicalismo, lo vuelven a meter preso. Y cuando lo largan, en el 32, estaba gravemente enfermo. Así que, no, fue un gran líder popular de origen federal. Él venía de una familia dorreguista. Es una persona que es el puente entre el siglo XIX y el siglo XX. Él nace en 1852. Pero bueno, es el primero que produce grandes transformaciones nacionalistas populares, por decirlo de alguna manera. La creación de YPF, la nacionalización de los hidrocarburos, la reforma universitaria, la teoría de no injerencia en los asuntos de otros países latinoamericanos. Digo, los pueblos son sagrados para los pueblos y los hombres son sagrados para los hombres. Todo eso es una doctrina muy de la Argentina que exportó al mundo. Así que, bueno, se cumplieron 90 años de su fallecimiento. Fallecimiento que se da en la casa de la hija. Él ya no tenía casa. Se la habían destrozado. Tremendo. Él siempre vivió en la misma casa de la calle Brasil. Los diarios de la época decían que se había robado todo. Entonces, una turba enfurecida le destruzó la casa. Y obviamente, lo único que encontró eran manchas de humedad en las paredes, no otra cosa. Y cuando salió de la cárcel, no tenía dónde vivir. Así que se fue a vivir a la casa de la hija y allí murió. Ahora, el pueblo después, en 1933, cuando fallece, el 3 de julio, lleva su cajón en andas una multitud. Nunca vista hasta ese entonces, lleva el féretro al cementerio de la Recoleta, donde estaban los héroes de la Revolución del 90. Del 90, del radicalismo. Pero además hay un hecho también tremendo, que es la gestión que quiere hacer la hija en el momento del fallecimiento de Yrigoyen, en 1933, que contó de ese pueblo en la calle. Porque la gente no lo debe conocer, pero hubo una movilización de miles de personas que querían llevar la figura de don Hipólito Yrigoyen y velarla en la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Exactamente. No lo dejaron, tampoco lo dejaron en lugares públicos, en el Congreso, en ningún lugar. Y el pueblo finalmente tomó el ataúd y lo llevó a pulso por la avenida Entre Ríos, por la avenida Callao, hasta el cementerio de la Recoleta, a pesar de la represión policial y militar de aquel entonces. No, fue el primero, no es el último, ni el único, pero fue el que abrió el camino a que los movimientos populares llegaran por elecciones limpias a ocupar la primera magistratura. Vos dijiste varias veces una cosa referida a los movimientos populares, es decir, que la gesta de Yrigoyen se compadece con el peronismo y se compadece con precisamente las coincidencias con movimientos populares que llegaron después. Exactamente. Que agregaron otros derechos. Claro, claro. Como por ejemplo los derechos sociales. Ahora, lo que hace Yrigoyen, y vuelvo a repetir, Revolución de 1890, que la hace el tío Leandro Alejo, 1893, que la hacen juntos, 1905, que la hace él, después decide no participar de las elecciones, siendo el partido de oposición más importante, hasta que logra que se sancione la ley de voto obligatorio, decreto, universal e igual, y a partir de esa primera elección gana las elecciones nacionales. Es decir, toda su lucha fue por instalar definitivamente la democracia. Toda esa democracia se amplía con el voto femenino, con Eva Perón, y se amplía esa democracia con los conceptos de igualdad de oportunidades a través del derecho del trabajo, la seguridad social. Por eso digo, fue el primero de los dos grandes movimientos populares que tuvo la Argentina y que llegaron al gobierno a partir de toda esa lucha, digo, las luchas se van acumulando y lo que hoy tenemos se lo debemos a todas esas luchas que arrancaron hace más de 100 años y que conformaron la Argentina actual, ¿no? Una Argentina con cinco premios Nobel de Ciencia, todos salidos de las universidades públicas. Sí, y además una Argentina que si hubiese, a ver, si no hubiese habido dictadura y esto hubiese sido con respeto, respetando a las figuras populares de la época, no hubiesen sido, no se hubiese ni imaginado, hubiese sido ni imaginado esta grieta entre peronismos y radicalismo, por ejemplo. Exactamente, exactamente, bueno, digo, es algo incomprensible que Perón y Balbín lo entendieron muy bien en 1972, se abrazaron, el famoso, para los que son muy jóvenes, Perón había alquilado una casa ahí en la calle Gaspar Campos en Vicente López, y entonces Balbín dijo hay que saltar el cerco porque había una pequeña liustrina que separaba la calle de la casa y bueno, saltó ese cerco y se dieron la mano porque entendieron que la unidad de ese campo popular era lo que iba a sacar el país adelante. Se llamó la Hora del Pueblo en los 70, fue la multipartidaria en los 80, salvó la democracia cuando fue el intento carapintada en el 87, con Alfonsín y Cafiero juntos, y uno extraña esa comprensión de la política, se extraña un poco esa comprensión de la política. Gustavo, y a todo esto que tan bien explicás, no quiero bastardear ni simplificar esto, pero transportando la historia, porque esto es lo que tiene también valor y es parte de un juego intenso que uno tiene que analizar, ¿te parece que la figura de Hipólito Yrigoyen o de Hipólito Yrigoyen trasladada a su figura o sus ideas o de sus seguidores hoy estarían integrando juntos por el cambio o no? No, no, yo creo claramente que no. Tampoco Alfonsín, y Alfonsín lo dijo en su momento, Macri es mi límite. A ver, Yrigoyen peleó toda su vida, desde un partido popular como era el radicalismo, contra lo que en aquel entonces uno podía llamar la oligarquía, ellos lo llamaban el régimen, es decir, el status quo. Entonces, no es casualidad que el Procurador General de la Nación de 1930 hizo el dictamen que después avaló la Corte permitiendo el golpe de Estado, avalando el golpe de Estado. Se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, ese procurador que era el abuelo del actual. Entonces, yo lo que digo es que hay tradiciones políticas. El radicalismo nace contra los conservadores. Después, el peronismo viene a reformular esa misma historia, la famosa contradicción fundamental que la juventud radical tenía en la década del 60 era una continuidad histórica con dos grandes veredas, una conservadora liberal, hoy llamaríamos neoliberal, otra democrática, nacional y popular, donde allí estuvo el radicalismo, donde allí estuvo el peronismo, o está el peronismo. Y lo que digo es, uno no puede confundir esas dos grandes avenidas. De hecho, muchos radicales anti-Yrigoyenistas son los que compitieron con él en 1928. Los famosos galeritas. Eran radicales conservadores. Alvearistas. Así como hay peronistas conservadores, hay radicales conservadores. Sí, sí. Y bueno, hoy la cosa se divide entre neoliberales por un lado y, no sé, productivistas, desarrollistas o nacionales y populares por el otro. La verdad que quede Andariveles que tiene la política, pero uno extraña, desde el punto de vista también de la comunicación y como ciudadano, que hubiese tan poco comunicación, que haya tan poco comunicación entre los partidos populares o que la cosa esté tan mezclada, sirvo para mencionar nada más que figuras que tienen tanto predicamento aparentemente en la gente como la de Javier Milei, que es un personaje siniestro, ¿no? Es un personaje que destila odio. Destila odio y el odio, en esta época de la era digital, perdón la expresión, garpa. El odio garpa, porque hay todo un estudio hecho a través de las redes sociales que ese odio, que, a ver, en la década del 30 del siglo XX era a través de la radio. Claro, claro, claro. O a través de los diarios. Digo, Mussolini o Hitler usaron la misma técnica, pero el único medio que existía en aquel entonces electrónico era la radio. Bueno, hoy son las redes sociales. El odio siempre penetra en momentos de crisis. La pandemia mundial, digo, el COVID como pandemia mundial, fue un momento de crisis porque es un momento de incertidumbre, es un momento de temores, de no saber qué te va a pasar, de no saber qué pasa, de cómo resolverlo. Y es allí donde los discursos de odio pueden calar mucho más fuerte que en momentos de prosperidad y en momentos de tranquilidad política. Ahora, hay que tener la capacidad, el razonamiento, para darte cuenta que todo tiene un límite y que ese límite lo tienen que poner las grandes tradiciones políticas de la Argentina. Incluso las tradiciones liberales, porque hay tradiciones liberales democráticas en la Argentina, muy democráticas, que bueno, que uno puede no coincidir en el modelo económico, pero primero está el modelo institucional que es la democracia. Gustavo, la verdad que, bueno, te hice hablar mucho, pero la verdad que es un momento muy emotivo y de vocación que queríamos hacer desde Ecomedios con la figura de Hipólito Yrigoyen. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes, al revés, gracias a ustedes, un abrazo grande. Gustavo López, presidente del partido Forja y vicepresidente de la ENACON, bueno, no se evocó como dirigente radical y de un movimiento nacional y popular la figura de Hipólito Yrigoyen a 90 años, a veces tan poco reconocido a los prohombres de la Argentina.